Y ahora nos dirigimos al Chaco directamente con un periodista excepcional, un periodista de investigación que además está cubriendo el caso de Cecilia ahí en la provincia, me refiero ni más ni menos que a Luis Gazulla. Luis, María Eugenia te saluda, buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Vos ahí minuto a minuto con, digamos, novedades a cada momento? Sí, y también grabando algunas notas para los distintos medios con el que estamos aquí trabajando. Te cuento, para no robarte tiempo e ir directamente a lo importante, ayer fue un día muy trascendental por lo que dijo uno de los detenidos, que no dijo quién la mató, no dijo por qué la mataron, pero dio pistas de dónde descartaron parte del cuerpo de Cecilia. Increíblemente, con esta frialdad te lo tengo que decir, pero ya de tantas veces escucharlo y que lo digan acá los propios protagonistas, no deja de sorprenderme. Las pistas que ofreció aportaron datos importantes para la investigación judicial, se realizaron los rastrillajes en las dos zonas que controlaba la familia Sena, que son la famosa chanchería, esos campos en una localidad, en un campo que se llama Campo Rossi, a unos 30 kilómetros de resistencia, y en el barrio de Merencia Nocena, en un lugar tan hostil para la prensa. Ahí encontraron posiblemente algún hueso de Cecilia y un rosario. Esto se va a editar. El dije, digamos que ya tenía colgado su cuello siempre. Exactamente, exactamente. Por eso, cuando ocurre esto, y Obregón empieza a hablar, la estrategia del abogado defensor del matrimonio piquetero es desviar la atención, tratar de entorpecer la causa, con la estrategia que pueden tener los abogados, que fue decir, nuestros defendidos van a hablar. Acuña no habló ayer, habló hoy, Merencia no habló ayer, no aportaron nada, simplemente dijeron, no estuve, no fui, no somos nosotros. Acuña aportó este dato de la bolsa, vio una bolsa con un cuerpo posiblemente adentro, pero ya estaba cuando llegué. Esas son las palabras de lo que dicen ellos. Por más, perdón, o sea, la señora ve un cuerpo, una bolsa con un cuerpo y dice, ah, sí, es verdad, y no hace nada. Bueno, por eso César Sena es el que tiene más posibilidades de ser el asesino perfecto e ideal para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el poder político no quiere que se investigue seriamente al matrimonio piquetero. Y si es un femicidio, no es todo lo otro que también puede haber sido. Que es un crimen con vinculaciones políticas, de si la mujer, si Cecilia vio algo que no tenía que ver, si sabía algo que no tenía que ver, si conocía detalles del patrimonio y del dinero que habían recibido la familia Sena en los últimos días, en medio de una campaña política, en medio de un hecho en el que manejan tanto dinero, que sabiendo que los están por allanar en cualquier momento, se les escapa guardar seis palos. Imaginate la plata con la que manejan. Totalmente, totalmente. Ahora, Luis, tengo entendido, en este momento está inclusive hablando el mismo padre Rafael, es un cura que estuvo con César hasta hace un rato en la cárcel. Él dijo que lo vio muy enojado con su mamá y dijo que el día que declare su mamá no le va a ver nunca más la cara. Hay una cuestión también enfermiza en esa familia, que tal vez pueda ser, digamos, no solo el disparador para ver asesinado a Cecilia, sino también el disparador para que salte todo esto por el aire, y la verdad, también. Bueno, lo que creen los investigadores con los que yo hablo es que la asesina fue Marcela Cunia. Pero vos imaginate la psicología y cómo estarán estos protagonistas de esta historia macabra. Este culebrón tiene a un novio enamorado de Cecilia, de su esposa, que termina tirando en bolsas las partes del cuerpo de su esposa con Obregón. Todos fueron candidatos a diputados en la última elección. A pesar de todo lo que dijo la Junta Electoral, la boleta de Lucena y de Obregón y de Marcela Cunia estuvo presente en los colegios chaqueños. Es una cosa increíble. Todos estos detalles. Además, Luis, perdóname, vos que sos experto en política, que la justicia electoral haya dicho uy, se nos escapó un par de boletas, pero las boletas donde están los Sena va a ir el voto para los demás. Los que están en cana de esa boleta no. Eso es cualquier cosa, yo nunca lo vi. Es cualquier cosa. Mirá, donde votó el Capitanich estaba la boleta. Estuvo en el centro de resistencia, estuvo la boleta. La vi yo, la vieron otros candidatos de la oposición, la vieron los oficialistas. Estuvo prácticamente en todos lados. La mamá es Cecilia, la tuvo que ver en el cuarto oscuro. Pero además la Junta Electoral, si te pones a pensar, esto es políticamente incorrecto pensarlo y decirlo, la Junta Electoral no tiene la autoridad para sacar a alguien que no tuvo todavía una condena. O sea, es candidata Cristina. Porque el día de mañana... A ver, todos los indicios y las pruebas conducen a que fueron ellos. Y es muy posible que fueron ellos. Yo no tengo duda de que fueron ellos. Porque están en el lugar de los hechos, hicieron todo para encubrir el crimen, descartaron los celulares. La verdad que no tienen una cuartada. La cuartada era... Estaba en Ushuaia con otro hombre. Se les cayó. No existe eso. No tienen un pasaje para demostrar que esa cuartada tiene algo creíble. No tienen nada. Y se están empezando a pelear entre ellos. Pero no están condenados. Claro. No están condenados. Con lo cual vos tenés muchísima razón. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no pueden sacarlos de la elección. Si no hay... Bueno, es que hoy son la mancha venenosa que todos se quieren alejar. Pero fueron socios políticos del gobernador Capitanich. Y hay una causa que va a empezar a cobrar fuerza cuando avance, porque acá la justicia y la policía es lentísima, adrede, a mi entender, es la del encubrimiento. Hubo cinco días en los que el Clan Sena pudo hacer lo que quiso. Porque desde el 2 al 7 de junio hicieron lo que quisieron. Y seguramente en sus teléfonos, que descartaron, pero con las antenas se podrá saber, a quiénes llamaron o a quiénes le pidieron ayuda. Del gobierno y de la policía. Te hago la última, muy cortita. Sé que estás con el tiempo justísimo, no quiero abusar. Vos, el otro día yo te escuché en una nota de las varias, varias que das, que un abogado te dijo, ¿querés saber dónde está el cuerpo de Cecilia? Yo te lo resuelvo en dos segundos. Matemos al chancho. Y en esa nota al menos yo no escuché que siguieras el argumento. ¿A qué se refería? Que se puede hacer, digamos, lo matás, lo abrís y descubrís los huesos. ¿A eso? No, que lo único que no puede destruirse son los dientes. Eso se lo dijo un abogado a la madre. Yo se lo pregunté al abogado protagonista en radio el domingo. Él me descartó que haya sido él, a mí me consta que fuese abogado, pero la madre le pareció muy interesante la idea. De hecho, hablando con especialistas, me dijeron, es buena la idea, no es mala. Y el propio abogado, que me dijo que no había dicho esa propuesta, que no era de parte de él, me dijo que sí, que era interesante. Lo que pasa es que tenés varios chanchos. ¿Vas a matar a todos los chanchos? Y primero, se me ocurren cosas muy feas para decir. Y hasta casi rozan el delito, ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, nosotros somos personas más o menos racionales, más o menos normales. A mí no se me ocurre, viendo el sufrimiento de una familia, después de que encima, porque no tienen ninguna sensibilidad con la verdadera víctima, con la única víctima que es Cecilia, que digan, bueno, ya está, ya estamos detenidos. Digan, por lo menos, qué hicieron con el cuerpo. Díganlo. ¿Dónde está? Que esta familia, por lo menos, pueda velar, aunque sea una uña de su hija. Luis, me quedaría hablando todo el día con vos. Sé que tenés otras notas y por eso te agradezco el triple que me hayas atendido, realmente. Ha sido un placer, como siempre, hablar con vos. Te dejo un beso enorme. Beso grande, gracias a vos. Cuídate muchísimo, por favor. Luis Basulla, desde el Chaco, con una investigación impecable y la verdad, terrorífica, terrorífica.